A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Bueno, bienvenido a este cara a cara de hoy. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial, porque vamos a hablar de una forma de expresión de este pueblo, porque cultura es mucha cosa, y cultura es algo que debe servir como fundamento para que uno se decida a superarse, para que uno se decida a avanzar, para que uno logre una mejor base y pueda proyectarse hacia un mejor futuro como ser humano, como sociedad, como nación. Y cuando uno habla de cultura, está diciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero hay una parte fundamental del alma, que forma parte también de esa cultura, que es una forma de expresión de los pueblos, y aunque a veces esa forma de expresión trasciende fronteras, y a veces hay naciones que hasta se disputan el origen y el nacimiento de esa forma de ser, cuando se habla del merengue, entonces se está hablando del dominicano. Y cuando nosotros hablamos del dominicano, estamos hablando de esa forma de cultura nuestra, que es el merengue. Y hoy nosotros vamos a rendir un homenaje a esa expresión del alma, que es nuestra música por excelencia, y rendir un homenaje a todos nuestros grandes músicos, principalmente los que iniciaron este tipo de forma de expresión del pueblo. Y, lógicamente, a nuestros grandes autores, esos grandes escritores, y a toda aquella gente que a veces hace un poco de cultura física, cuando baila, cuando expresa su forma de ser con su movimiento, o cantándolo, o tarapeándolo, como se dice. Y entonces, hoy nosotros vamos a presentar un importante documental, que la empresa L.O. Jiménez, muy gentilmente, nos ha cedido para que nosotros lo presentemos a ustedes, seguidores de este espacio, porque a veces, con eso, con la música, con esa expresión del alma, uno tiene que botar el golpe, como se dice comúnmente, es relativo, por ejemplo, a todas las cosas fuertes que tenemos, trabajo, la situación política, la situación social, etc., la violencia. Pero cuando todo se va por ahí, entonces ya la cosa cambia, porque esa expresión del ser humano, que es la música, que es el arte, es todo lo contrario, a la cosa buena y no fea, y muy fea, que uno está observando y que uno está viviendo. Y al tiempo que nosotros le damos la más profunda gracia a los dirigentes, a los ejecutivos de L.O. Jiménez, por facilitarnos este tremendo trabajo, pues le tenemos también que dar la gracia, fundamentalmente, a dos queridos amigos, con el colega Luis Eduardo Lora Uchi, y mi fraternal y querido amigo también, Rafael Chaljú Mejía, ambos celebrados autores, folcloristas, que han investigado, pero usted no se imagina hasta dónde, para lograr hacer realidad este trabajo que nosotros vamos a presentar. Inclusive, se ha ido hasta pueblos europeos, detrás precisamente, de este tipo de precioso documental, que ello, muy gentilmente, también nos ha facilitado a nosotros. Para ustedes, con mucho amor y con mucha alegría, pues vamos a regocijarnos, vamos a vivir esta presión del alma, que es el merengue. ¡Gracias! 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 ¡D participó! ¡Gracias! ¡Gracias! con cada merenguero que se va se pierde un intérprete de el rasgo que más identifica la personalidad la psicología la forma de sentir el folclore dominicano especialmente si es un merenguero de los tradicionales que acumula en sí mismo una gran experiencia porque ha vivido distintas fases por las que el merengue ha pasado especialmente el merengue folclórico el merengue se tocaba con tambora guira y acordeón y después se le agregó el saxofón pero ahora te encuentra los instrumentos más que hay muchos que muchos hombres merengueros que no lo conocen ustedes decían y que a los dos años nico tocó cantar merengue lo tocaba con su tono y lo cantaba su beso entiende como si fue y ahora los corionistas y ahora algunos yo no sé como que tocan yo no sé y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 En el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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 el video los brincán para arriba, las metieron cuaitos hasta por los ojos. Los primeros tipos que escribió sobre el merengue en la República Dominicana como una reflexión intelectual está Fello Vidal, Rafael Vidal. Y es Fello Vidal quien le propone a toda la estrategia mercadológica para vender a Trujillo como un producto potable, el que le propone instrumentalizar el merengue a partir de concepciones muy pragmáticas de la práctica política. Fello Vidal paga por primera vez en este país un conjunto musical para una actividad política. Y ahí está lo que yo contaba ahorita de Ñico Lora. Ñico Lora improvisaba canciones a Rafaelito, Rafael Trujillo, cuando iba llegando al espacio del meeting y era sobre el merengue. Porque Fello Vidal sí descubrió la empatía que el pueblo tenía con el merengue. Y la instrumentalizó, la aprovechó. Esos llamados al orden, esos llamados que todavía hoy en día se hacen esos llamados puestas arriba al orden, ¿verdad? Fueron las referencias para que se impusiera un individuo con una gran carga de resentimiento social, ¿verdad? Hablando en buen dominicano, se cansaron de llamar el diablo y el diablo llegó. Entonces él, como resentido, trajo el merengue típico de la mano. Fruto de su afición, pero fruto también de la medida de apagar aquellas voces viejas del pesimismo dominicano. Trujillo era sureño. Trujillo aprendió a bailar merengue en el Cibao. Y Trujillo, mucha gente dice que impuso una forma de bailar merengue, que no es así. Trujillo se hizo aficionado al merengue liniero, ¿verdad? Era el merengue en el que él se sentía bien y lo impuso finalmente en los salones y como un instrumento también de resentimiento social. Y qué bueno que fue así en el caso del merengue. La gente podía ver la música, atendían, iban a las manifestaciones, porque se me un llamado y una palabra. Me escuchan bien tocado, vi una tambora, un hombre tamborero, un virero. La gente decía, se emberezaban, se emberezaban, echaban ahí 10, 5 metros y están mirando eso. El merengue que pinta mejor esa realidad, y eso es esfuerzo de propaganda. Es el merengue y la manigua, que no solamente es un llamado a la pacificación, sino también un llamado a que esa manigua, a los valores heroicos de esa manigua, se pongan al servicio de la dictadura, a defender la dictadura de Trujillo. Y la letra lo dice claramente. Ya yo tengo mi machete preparado, mi polaina y mi jefuela con gran billo, para defender el gobierno de Trujillo. Eso te reafirma que en el caso de Trujillo había una convicción de que era un medio de comunicación hacia los grandes sectores populares. En la ideología trujillista había una presencia y una sobredimensión de la herencia hispánica. La hispanofilia era parte de la ideología trujillista. Y si se iba a usar un ritmo popular, había que estilizarlo, acercarlo más a España y divorciarlo más de África. La herencia híble. La herencia híble. dos guitarras y Tabito Peguero la guira Isidoro con el acordeón y Tabito Peguero cantaba y tocaba guira ese era el cuarteto flores En esa etapa estaba Ñico Lora Ñico que debía haber sido el rey del merengue realmente Ñico Lora y uno de los primeros acordeonistas que yo reconocí fue Ñico Lora Toño Abreu Polito Martínez de Puerto Plata el difunto Matoncito el músico más fino que yo podía haber conocido de esa etapa fue Matoncito Matoncito era el músico yo no sé por qué ese hombre tenía tanto sabor ese merengue de Ramoncito Maton y él tocaba con un acordeón de una sola carrerita y con eso él hacía lo que hace el ciego y lo que hace Rafaelito en dos carreras lo hacía igualito Estaba programado para tocar a una casa comercial que anunciaba un baratillo y entonces ese trío que era una novedad porque a Matoncito se le oía tocar por la voz del progreso una emisora de San Francisco de Macorís se conocía de él su música pero no se conocía su persona una celebridad entonces llegó la primera vez que yo lo vi estaba vestido muy formalmente con chaqueta, con saco con corbata, con un sombrero blanco de eso que le dicen de pajita y así estaba también el par de acompañantes el guirero y el tamborero iban en la parte trasera de una camioneta y desde ahí le grababan llenaban los campos de música porque el hombre fue un mago un maestro un hombre que yo lo vi con mis propios ojos en el 58 en la bodega de mi padrino Emiliano Vázquez corregase de una viga en la bodega de él brincó para arriba y cruzó la pierna allá arriba y se amarró y cogió la culión y con la cabeza para abajo tocó un merengue con toda la destreza posible en fin que ese hombre no tenía comparación matón iba a mi casa cuando tenía ya se le había dado una trombosis tenía esa mano la mano izquierda ya no la movía y con una sola mano iba allá y estaba yo acostado temprano por la mañana y se me sentaba en la cama decía a mi ciego te traje un merengue un merengue y ahí me tocaba el merengue ahí me tocó el merengue que se llamaba la palomita yo solo vi yo solo vi la palomita la palomita del palomar solita iba sola venía cuando me vio se echó a llorar y eso eso me lo podía llevar ese día a mi casa y me traje un merengue y me lo tocaba con una sola mano eso había que oír la palomita y eso me lo podía y cuando me vi y cuando me vi en aquella playa de la radio hay que caer de la divina y esa playa la de orilla y esa playa la de orilla la de orilla ¡Gracias! ¡Gracias! Él me lo avisaba, entonces cuando venían, a veces tocaban tamboreros de aquí con ellos y alguna vez se decidió, porque te sabes que parecía que les salía más barato, ya te tocaba una fiesta buena, te lo sabes, que no era el dinero. ¿Qué hacía si llegaba? Tocaba su merengue, le sacaba su tono y sin embargo le hacía los besos bien, entonces por eso le decían que era poeta, por el sentido de que sacaba unos besos de su cabeza, y unos besos que es durables, porque sin embargo, usted le desea a Nico a los dos años, Nico tocaba un merengue, lo tocaba con su tono y lo cantaba su beso, ¿entiendes? Y decía, ay, heroína cruz, Nico Lora vino aquí, le tocó una fiesta, donde la mamá de mamá de heroína cruz, y después que tocó la fiesta, al otro día, cantó un merengue que decía, ay, heroína cruz, heroína cruz, ponte con paciente, que voy para tu casa, 19 y 20. Entonces, entonces, el viejo, le dijeron al viejo, se llamaba Secundino Peguero, oiga, Secundino es enamorado de heroína que está, dice, díganle, que no se evita, que no va. Entonces, y se quedó maigado aquí, decía, allá en Atillo Palma, ande vive en todas las flores, allá aquí vive heroína, la dueña de mis amores. Que Nico era compositorio, y si él lo veía a usted, que hacía cualquier amago, le sacaba un merengue por eso. Porque eso del aeroplano, que no eran aviones, no quedan aeroplanos, cuando llegó a Santiago, el pueblo se tiró a la calle, porque no habían visto eso nunca. ¿Cuándo llegué a Santiago, qué? El avión, el aeroplano, que era así que le decía. ¿El primero? El primero que vino a Santiago. Y él salió afuera y lo vio y dijo, a Santiago vino un americano, y vino volando en un aeroplano, porque él era de, haciendo cosas cortas, y las sacaba de una vez. Toda la gente que trajeron allí, porque era porque le gustaban las fiestas, era porque le gustaban las fiestas. ¡Muchos pepillinos a los rincones! ¡Muchos pepillinos a los rincones! ¡Y llega a la fiesta! ¡Muchos pepillinos a los rincones! ¡Y llega a la fiesta! ¡Muchos pepillinos a los rincones! Haber visto a los hermanos de la Cruz, esos eran tres hermanos que aprendieron a tocar el acordeón con uno de los pioneros del merengue típico en esta zona que se llamó Vicente Martínez, Minar Martínez, un puertoplateño que en el 1915 vino de Puerto Plata y se asentó por estos lugares. Era un músico excelente, según me cuentan los mayores. Oye negra de mi vida, prenderé mi corazón, oye negra de mi vida, prenderé mi corazón, como quiera que tú puedas, consígueme la cuestión, ay como quiera que tú puedas. Porque ellos no hay músicos que puedan tocar en un acordeón nuevo. Porque el acordeón nuevo es como cuando uno compra un colín en una tienda, que si no lo amuela, no puede trabajar. Pica cualquier cosa, cualquier acordeón, lo picotea, pero no trabaja, porque no tiene filo sacado. Y así es el acordeón. El acordeón hay que trobarlo, hay que combinarlo. Si usted me lleva un acordeón a mí, usted me dice, ese acordeón, por ejemplo, viene en el sonido, está en re menor. Usted le dice, yo quiero ese acordeón que yo pueda cantar bien, que sea un tono más bajito o más alto. Entonces, ahí se le va buscando el tono, re, mi, do, y así. Cuando un pito se parte, ya esa nota no suena. Si coge más sonido, también se desafina, está divoreado. Si, 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 canto. Si, si, nos interesa oílo. Caimelito, le dijo a Guaybina, ahí a su pequeñuelo, le ponle la mamila. ¿Y qué mamila es esa? Ha, 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 ha Música Ay, miro Francisco, le dijo a María Ay, miro Francisco, se le dijo a María Ay, señor, tú no me quieres, mamá, como me querías Ay, tú no me quieres, mamá, como me querías ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, yo siento por ti, amor, todavía Yo siento por ti, mamá Oye, hay algo que los músicos de ahora no lo hacen Los músicos solamente lo que hacen es hacer muchos movimientos Pero no, el músico bueno, el músico de antes Siempre buscaba en las parejas el que mejor bailaba O el que mejor baila Eso le servía uno de apoyo Si usted va bailando bien, bien en el compás Entonces el músico se afinca más tocando Y yo tenía eso Aquí había un señor que vivía ahí mismo al lado Se llamaba Armando Hidalgo Que bailaba muy bien, merengue Y él me decía Oye, ¿por qué usted me mira tanto a mí tocando? Le digo, ah, lo que pasa es que usted me sirve de guía Pero cuando yo lo veo de bailando Yo me afinco más en el escordeón Y eso era así Todo el músico bueno mira a la pareja que va bailando mejor No, 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 no Se organizaban después que pasaban las pruebas Porque muchas veces se jugaba el desafío sábado yo mismo Y un medio de mantener la gente Que se aguantaran al otro día Era haciéndole una fiesta En un piso, en una casa de piso Muy las tambores de colión ¿Cómo era que decía ese merenguito? Bonito que bailan, los enamorados Y yo con la mía, tan disimulado Mi papá hacía una, se llamaban una junta para tumbar con unco Hacer con unco Y cuando terminaban la junta en el día, en la noche Hacían la fiesta Para agradar a los que iban a tumbarle los palos Ahora Son músicos nuevos Porque ahora los muchachos no saben bailar Lo único que hacen es que brincan Que brincan, pero ellos no bailan Como un sapo en un lago de agua brincando Porque antes se bailaba mucho Usted iba, nomás lo bailaba y bailaba y la gente Una cosa sabe usted Usted entraba, se bailaba y bailaba y un tango Una gente bailando un tango O un bolero, un son Se gozaba con eso ¿Y entonces el baile de ahora? No, brincando como los sapos en un lago de agua La mujer allá y ella aquí Pero hay que admitírselo porque están en su carrera El tiempo es de ellos No se aprovechaba, papá No, porque de antes se bailaba Era un baile sincero Usted sabe lo que hacían Que nosotros íbamos de estar Y bajábamos una propiedad de cacao Que tenía Mateo Y ahí iban a tocar el pali Y nosotros a bailar Con unos faroles que hacían de botella Enganchadas en la mata Y nosotros bailando desinteresadamente En esos cacaídos Barrios de tarde Los barrios para bailar No era como ahora que un cambio A un vámonos allí Un interés Antes no Antes era por bailar Que se bailaba por bailar Y se disfrutó de que bailó Pero ahora no El merengue de la edad En el merengue de marigua Los bailes hasta las cinco Pero casi se nos va Es un sancocho que está Jumeando desde la pala Sancocho que se baila Pero casi se nos va Baila el merengue que me inspira Esa banda no va a estallar Antes de que se nos vaya Acoyó, tambora y guira Antes de que se nos vaya Acoyó, tambora y guira Voy cualquiera a caballar Que hoy en día se compone Más que no rime ni estone El merengue se nos va Fresco y guay que la caña Así es el merengue criollo Yo lo llevo hasta el cojo Pero casi se nos va Baila el merengue que me inspira En sabana, loma y playa Antes de que se nos vaya Acoyó, tambora y guira Antes de que se nos vaya Acoyó, tambora y guira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!